Bueno señores, hoy estoy muy contento de poder mostrarles esta belleza de mariposa que pillé en Tatamá, en la subida al Cerro Montezuma, cerquita de Pueblo Rico Risaralda. Les dejo el enlace a la imagen almacenada en mi galería de Flickr. Es bueno darle una miradita a esos archivos porque no sólo están en full resolución sino que visitando Flickr tienen acceso a los datos EXIF de la fotografía y a los números más relevantes sobre el bicho. Ambas cosas pueden resultar interesantes por un lado para los aficionados a la fotografía y por el otro para quienes quieran saber un poco más de esta mariposa. En cualquier caso se llama Zaretis Isidora. Es una mariposa de la familia Ninfalidae, subfamilia Charaxinae y Tribu Charaxini. Las mariposas de esa subfamilia son más o menos fáciles de identificar porque se parecen mucho a una hoja seca. Mejor dicho, su mecanismo de camuflaje consiste en imitar las hojas secas de la selva porque su color y patrones les ayuda a parecer una hoja muerta mientras descansa de su vuelo y mantiene las alas cerradas. Este mecanismo de camuflaje tan particular las hace muy atractivas. Es fabuloso cómo la naturaleza y la evolución encuentran mecanismos para que la vida prospere. Hay algunas cifras que pueden interesarles. En Colombia tenemos un poco más de 20% de todas las especies de mariposas del mundo, que son 18,771. Esta cifra se parece mucho al porcentaje de aves del mundo que viven en nuestro país, que también es cercano al 20%. Así resulta fácil pillar por qué somos una potencia en biodiversidad. De la familia Ninfalidae hay 212 géneros en Colombia. De todos los géneros de mariposas que tenemos en el país, que son 777, un poco más del 27% pertenecen a esta familia. En Colombia contamos con 1,213 especies de la familia Ninfalidae, que representan más del 31% de las especies de mariposas de Colombia, que son 3,904. La familia Ninfalidae tiene en el planeta 6,152 especies, que representan más del 32% de todas las especies de mariposas del mundo, que ya les había dicho, son 18,771. Los que vivimos en Colombia sabemos orgullosos que este país aloja en su territorio casi el 20% de los Ninfalidae del planeta. Esta cifra se correlaciona muy bien con el porcentaje de las mariposas del mundo que habitan en nuestra tierra, donde, además, sabemos que hay 92 especies de la subfamilia Charaxinae. De estas 92, 70 pertenecen a la tribu Charaxini. Estos datos fueron tomados de la lista de chequeo de Butterfly Catalogs de Kim Garwood y Juan Guillermo Jaramillo. Los datos del planeta provienen de Newkirken y colaboradores en su publicación del 2011. Como lo mencioné antes, les dejo el enlace de Flickr por si desean ver la imagen con toda la resolución y leer con calma la información que acabo de darles. Espero que disfruten estas imágenes. Tener el privilegio de ver y fotografiar estos bichos me llena el alma. Y por eso comparto las fotografías con todos ustedes.